Quijote Cósmico Esta multiplicidad de universos es tangible en Don Quijote Cósmico, pues en él lo que se aprecia es ese espíritu de caballero quijotesco, unido a la realidad de la conquista y el conquistado de América, utilizando para ello elementos y conceptos del arte prehispánico. En este mural el universo está plasmado como fondo, en él se observan las siete esferas que aluden a las Pleiades, mismas que se refieren como las siete cabrillas en la obra cervantina. En el extremo izquierdo se reúnen cuatro elementos con semejanza humana, que con lanzas y cruce en mano someten a un cuerpo yerto, simbolizando quizá la evangelización y el sometimiento de la raza india. La muerte, la dominación y el mestizaje se representan con el conjunto del extremo opuesto. La figura central es un caballo con su jinete, que se multiplica en acción, de movimiento y lucha. Este caballero, de cierta manera hierático, toma vitalidad en su rostro, el cual se multiplica en seis fases, quizá representando a los guerreros de todos los tiempos, a los caballeros andantes de todas las hazañas, de nuevo multiplicando la esencia cervantina en la esencia misma de la humanidad. El mural fue realizado por encargo de don Eulalio Ferrer Rodríguez, en 1978. Aunque don Eulalio solicitó una obra de caballete, coronel accedió a pintar la obra, con la condición de que esta fuera una obra mural, que ocupara el muro principal del recibidor de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!